Bienvenidos a manualidadesconiños.com 5 manualidades para muñecas increíbles y originales utilizando auriculares rotos Vamos a utilizar el micrófono para hacer una lámpara Saca el micrófono Recorta los cables Recorta el receptor para el micrófono Haz un hueco en una tapa de refresco Inserta el micrófono en el agujero Pon pegamento dentro de la tapa Pega a un pedazo de goma eva Recorta el borde inferior Y pinta si así lo deseas Para hacer una bombilla Utiliza una cuenta y pega en su lugar Para hacer un termo Remueve el conector del audífono Remueve la parte de metal en la parte inferior Y pinta si así lo deseas Para hacer un mp3 Recorta el soporte del alambre Y asegura con un poco de pegamento en la parte inferior Corta los cables Dejando tan solo lo suficiente Para que tu muñeca tenga sus propios auriculares Recorta cuentas puntiagudas Para hacer el audífono Pega en su lugar Y pinta si así lo deseas Para hacer una silla Remueve las almohadillas de los auriculares Pega dos o tres tapas de refresco Dependiendo del tamaño que quieras Y pega las tapas a la parte inferior de la almohadilla Pega un palito pequeño para apoyar el respaldo Pega la otra almohadilla en su lugar Y pinta si así lo deseas La próxima manualidad Es algo que ya yo he hecho en el canal Vamos a hacer una secadora de pelo Puedes hacer esto con un enchufe O con mini auriculares Corta Retira uno de los cables del enchufe Retira el tapón Y agrega un mini enchufe eléctrico Al final del cable Con un clip de papel Y con goma eva Y pinta si así lo deseas Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado Y nos veremos en el próximo video Adiós Si te gustó este video No te olvides de suscribirte a mi canal Haciendo click en el botón de suscripción Para no perderte ninguno de mis videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!